El Día de los Muertos es una fiesta tradicional mexicana que se celebra cada año el 2 de noviembre. La gente celebra a sus seres queridos que han fallecido y cree que éstos pueden visitar el mundo de los vivos durante esta fiesta. Se decoran altares con flores, comida y otros objetos que los difuntos disfrutarían. El Día de los Muertos es una fiesta tradicional mexicana que se celebra cada año el 2 de noviembre. La gente cree que en esta noche, los espíritus de los muertos pueden regresar al mundo de los vivos. Así, las familias decoran sus casas con altares, ofrendas y flores, y pasan la noche en vela junto a los muertos. El Día de los Muertos es una celebración tradicional mexicana que tiene lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre. Durante estos días, las familias se reúnen para recordar a sus seres queridos fallecidos y celebrar sus vidas. Se cree que durante esta celebración, los espíritus de los difuntos pueden regresar al mundo de los vivos.